de la semana pasada. Miércoles 27 de mayo 2015, bienvenidos a Mave, revista de inmuebles clasificados en una fecha especial, un saludo cordial a todas aquellas mamás que nos sintonizan en este instante, gracias por estar con nosotros, estamos al aire con Mave, revista de inmuebles clasificados, un saludo hasta Potosí, hasta Oruro, Cochoamba, feliz día de la madre a todas las mamás que están junto a Mave. Comenzamos así, hoy 27 de mayo con información sumamente útil para usted, que desea comprar de repente una casa, un edificio, un departamento en Cochoamba, tenemos información de primera mano y en imágenes, información sobre ofertas de distintos tipos de inmuebles ubicados en Cochoamba, con contacto directo con los propietarios y propietarias. Zona Este de Cochoamba, tenemos en instantes en su pantalla información sobre un edificio en veinte, luego nos trasladamos hasta Zona Sud, también un edificio en veinte. Bienvenidos a Mave, estamos al aire. Oferta de edificio a la venta, a una cuadra al sud de la Iglesia Quintanilla, sobre un terreno de 333 metros cuadrados, con 996 metros cuadrados construidos, cuenta con cinco departamentos independientes, con sus respectivos garajes. Cuatro de los departamentos, con superficie de 196 metros cuadrados, entre sus ambientes, tres dormitorios con roperos empotrados, una suite y dependencias completas. El quinto departamento, con 104 metros cuadrados, entre sus ambientes, una suite y un dormitorio. Se acepta financiamiento bancario, el precio, quinientos veinte mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de edificio en venta a una cuadra del avión, sobre cuatrocientos cincuenta metros cuadrados de superficie, con novecientos veinte metros cuadrados construidos. El edificio cuenta con cuatro departamentos independientes. Cada departamento consta de tres dormitorios, ambiente de living comedor, cocina con mesón de mármol y baño compartido. Además, el edificio cuenta con salón de eventos de dos plantas, con capacidad de cuatrocientas cincuenta personas, con dos cocinetas y baños. Además, de depósito en la parte posterior. También cuenta con jardín delantero y garaje para cuatro vehículos. Por motivo urgente de viaje, el precio, setecientos ochenta mil dólares. Más información, comuníquese con el propietario. Recuerde que si usted tiene una casa en venta, de repente es una propiedad comercial en alquiler anticrético, tiene un lote en oferta en Cochoamba, un terreno en venta, ¿qué tal si nos llama? Lo puede hacer, cuatro seis seis cuatro seis cuatro. Recuerde que usted se puede beneficiar de esta publicidad de difusión diaria y masiva por internet. Vamos a promocionar su información, además de compartir su oferta por televisión. Llegamos hasta Potosí, a través de Católica TV, hasta Oruro, por la señal de Telefuturo y también estamos llegando a muchísimas personas, a miles de personas en Cochoamba. Con este programa televisivo, Mave es revista de inmuebles clasificados. La idea es que usted, como dueña o propietario de esa oferta de inmueble en venta, anticrético o alquiler, realice la transacción de forma directa, sin ningún tipo de intermediación. Comuníquese con nosotros para conocer más sobre esta propuesta, con resultados comprobados. Llámenos al 4664-664 o también el número celular 764-56617. Nos ubicamos en esta oportunidad en zona centro de Cochoamba, una casa en venta en breves segundos. Oferta de casa en venta en buen estado, de dos plantas, con 230 metros cuadrados construidos. Sobre la calle Aurelio Melén, casa próxima a la Aniceto Arce y Papa Paulo, en inmediaciones del Hospital Viedma. Cuenta con una suite con ropero empotrado. El piso es de parquet. Cuatro dormitorios con balcón y ropero empotrado cada uno de ellos. El piso es de machimbre. Cocina con cajonería alta y baja. Misún, comedor de diario y despensa. Dos baños compartidos, con box de ducha. Living comedor, cuenta con elegantes gradas de mármol, garaje techado, jardín, piscina de 8 por 5 metros, patio. Además, un departamento auxiliar, con tres dormitorios y dependencias. A dos cuadras de la casa, parque Inca Coyo, mercado y colegios de prestigio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 240 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Y de Zona Centro, vamos a trasladarnos a esta Zona Norte. Tengo para presentarle en nada más instantes, un local comercial en venta en Zona Norte, con contacto directo con su propietario. Atención, usted que requiere comprar un local comercial en Zona Norte de la Lacta. Esta es su oferta. Oferta de local comercial en venta en Zona Norte, a estrenar, con superficie de 62 metros cuadrados. En Centro Comercial, en el edificio Patmos, cerca a entidades financieras y comercios. Ubicado a metros de avenidas muy concurridas, como la Simón López, Libertador Bolívar y Atahualpa. Sobre calle Mancésped, esquina Adelazamodio. En inmejorable ubicación, frente a la plazuela de Calacala. La entrega es inmediata. El precio, 74 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. El siguiente consejo va para usted, el que se dedica a la construcción. O también, atención, personas que van a construir, por ejemplo, su casa. Plus Steel también está en Cochamba. Plus Steel es la primera fábrica de perfiles de acero galvanizado en Bolivia. Cuentan con certificaciones internacionales y certificación INORCA. Productos de elaboración propia y garantía de cada uno de ellos, de los productos nos referimos desde la materia prima. Cuentan con diferentes propuestas, por ejemplo, el Steel Frame para estructura de techos a base de perfiles de acero galvanizado, muros divisorios, marcos metálicos. Atención, Plus Steel también está para usted a la hora de construir. Por supuesto, en instantes tenemos muy buenas propuestas de Plus Steel para presentarle. Plus Steel, innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Steel le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, cerchas metálicas, celo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, vigavista. Plus Steel, garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel, visítenos. Cambiamos de tipo de inmueble y de ubicación. Son propiedades comerciales, atención, inversionistas, atención a usted que tiene un capital y desea invertirlo. Hasta zona oeste, sobre la Blanco Galindo, kilómetro siete y medio, una propiedad que en instantes usted va a conocer. También puede ingresar a www.move.com.bo para conocer la ubicación exacta de esta y de todas las ofertas que hoy le presentamos por televisión. Luego, desde zona oeste hasta zona centro, también otra propiedad comercial en venta. Veamos, por favor. Oferta de propiedad comercial a la venta sobre la avenida Blanco Galindo, a la altura de kilómetros siete y medio, sobre un terreno de tres mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados, con superficie construida de mil ciento cuarenta y un metros cuadrados, el frente del terreno treinta metros, el fondo ciento veintidós, cuenta con dos piscinas para niños y mayores, cantina, escenario, con galpón que cubre el sesenta por ciento del terreno. Actualmente está en funcionamiento, cuenta con licencia para fiestas bailables, con excelentes ingresos, con todos los servicios básicos instalados, excelente acceso a transporte público las veinticuatro horas. El precio es de regalo y es negociable, quinientos cincuenta dólares por metro cuadrado. Se acepta financiamiento bancario, propiedad comercial para inversionistas. Oferta de propiedad comercial en venta, a precio de lote, sobre la avenida aroma, en zona altamente comercial, con dos mil metros cuadrados de terreno, con veinte metros de frente, con dos salidas hacia calle. Actualmente esta propiedad comercial cuenta con excelentes ingresos por concepto de alquiler. Ideal para usted, inversionista. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Setecientos cincuenta dólares por metro cuadrado. Esa oferta es de Mave Bienes Raíces. Comuníquese con nosotros sin ningún compromiso para más información. Gracias, Oruro, por estar con Mave, revista de inmuebles clasificados. Sabemos que hay muchísimas personas en Oruro y en Potosí que requieren comprar, adquirir un inmueble en Cochamba para llegar a residir en este departamento. En la llacta, atención, que tenemos información sumamente útil e importante para usted. Información sobre ofertas de distintos tipos de inmuebles, departamentos, lotes, casas y edificios ubicados en Cochamba, presentados así, en imágenes y con contacto directo con sus dueños y propietarias. Esta vez hasta zona norte. Son dos, dos casas en venta. Veamos, por favor. Oferta de casas en venta en excelente estado, sobre 400 metros cuadrados de terreno, en temporal de Calacala, a dos cuadras de la avenida Circunvalación, sobre la avenida Hernando Siles. Cuenta con una suite con tina, tres dormitorios con balcón, cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario y mesón, living comedor con piso de granito, estar familiar, garaje para dos vehículos, altillo con piso, dos patios amplios, dos jardines, dependencias de servicio. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario, el precio, 265 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casas en venta en excelente estado, de tres plantas, en inmediaciones de la Universidad Ucatec. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite con jacuzzi y vestidor, una suite con balcón, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, dispensa y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos con muebles empotrados, garaje para cinco vehículos, terraza, tres jardines, barrillero con mesón. La casa cuenta con finos detalles en madera curupao. El precio es ofertable, 255 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Primera parte de vendidos. Atención, que tenemos en instantes que presentarle algunas de las muchísimas ofertas que ya se han vendido, que han pasado por Mave, se han publicitado aquí, se han presentado en imágenes y con contacto directo con sus propietarios y los dueños de esos inmuebles ya han logrado venderlos. Revisamos vendidos y hablamos de la efectividad de esta propuesta publicitaria. Para más información, usted que tiene un inmueble en oferta en Cochoamba, puede llamarnos al 4664-664, número piloto de Mave, o también al celular 764-56617. Vendidos en Mave, revisa de inmuebles clasificados. Excelente oferta de lote en Benca en zona este de Cochoamba, a cuadra y media de la avenida Chaparri. Propiedad comercial a la venta, sobre la avenida Kiliman, con vivienda en la segunda planta, muy próxima a la avenida 6 de Agosto. Tenga en cuenta que cualquiera de las ofertas que va a conocer o que ya ha conocido en este espacio televisivo, la puede volver a revisar las veces que quiera en www.mave.com.org y puede conocer información mucho más completa, más detallada sobre alguna oferta en particular. Por ejemplo, puede usted encontrar la ubicación exacta en un mapa de Cochoamba, hablamos de todas las ofertas que son promocionadas en este espacio televisivo, puede encontrar la ubicación exacta en nuestra página web en www.mave.com.org, requiere estar muy bien informado, necesita y merece estar muy bien informado, informada a la hora de decidir qué inmueble adquirir en Cochoamba. Y así hemos pensado este espacio televisivo y también hemos pensado de esta manera nuestra página web para que usted tenga acceso a información completa sobre ofertas de inmuebles ubicadas en Cochoamba con contacto directo con sus propietarios y propietarias. Esta vez revisamos ofertas de casas en venta en zona este y en Sacaba con contacto directo con sus dueños. Oferta de casa en venta en buen estado de tres niveles sobre trescientos un metros cuadrados de terreno. En cada nivel un departamento independiente. En zona Quintanilla, en el Altillo, existe un departamento totalmente terminado. Dos de los tres departamentos cuentan con una suite y dos dormitorios cada uno de ellos con dependencias, con algunos detalles pendientes por concluir. El tercer departamento cuenta con una master suite y dependencias completas. La casa cuenta con garaje para seis vehículos, además de salón de reuniones en planta baja. La entrega es inmediata. El precio 120 mil dólares. Más información comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar de tres plantas en inmediaciones de la terminal de Sacaba. Cuenta con una suite con tina y vestidor. Tres dormitorios con roperos empotrados. Escritorio, cocina con cajonería alta y baja y mesón. Ambiente de living comedor. Estar familiar. Dos baños compartidos. Garaje para tres vehículos. Dos terrazas. Dos jardines. Patio. Además, cuenta también con un departamento auxiliar. Con un dormitorio y dependencias. Entrega inmediata. El precio 125 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Cerca del ICE Norte de la Melchor Pérez, un departamento en venta. Atención, ese departamento viene con contacto directo con su propietario. Recuerde que si usted también tiene una oferta de departamento, de casa, lote, edificio, galpón, propiedad comercial, no importa qué tipo de inmueble, puede llamarnos al 466 4664. Usted es la propietaria o es el dueño, comuníquese con nosotros también al celular 764 56617 e incluye su oferta y llega a miles de personas por televisión hasta Oruro, Potosí, Cochoamba y también llega a millones de personas por internet en www.mave.com.bo y podemos promocionar también su oferta en Facebook, esta red social de muchísimo alcance. Usted va a vender su inmueble sin ningún tipo de intermediación a partir de esa publicidad masiva por internet y por televisión. Llámenos 4664 664. Departamento en venta, zona Oeste, en Santes. Oferta de departamento en excelente estado, con 106 metros cuadrados de superficie, cerca al ICE norte de la avenida Milchor Pérez Luis, sobre calle Irigoyen. Cuenta con una suite con vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería, alta y baja, extractor de grasas y mesón, living comedor con piso de parquet, baño compartido con mueble empotrado y mesón de granito. Garaje, áreas comunes como parrillero y salón de reuniones. La entrega es inmediata. El precio, 78 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Seguimos con más información sumamente útil para aquellas personas que requieren comprar, por ejemplo, una casa en zona este de Cochabamba. Tres ofertas en instantes, usted va a poder conocer en su pantalla, en imágenes y también va a poder tomar contacto directo con sus propietarios a través de sus números telefónicos. Revisamos esta zona este. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 550 metros cuadrados de terreno, en urbanización Seedums Norte. Entre sus ambientes, cuenta con tres suites con vestidor y box de ducha, cocina con cajonería, alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa, ambiente de living, comedor con chimenea, baño compartido con mesón de granito y box de ducha, estar familiar. Garaje amplio para seis vehículos, parrillero, dos patios, piscina en el interior de la casa con calentador, dependencias de servicio, cuarto de máquinas y cuarto de planchado. Cuenta también con un departamento auxiliar. El precio, 210 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa en venta en buen estado, sobre 325 metros cuadrados de terreno. A dos cuadras al sud de la segunda circunvalación. Casa de tres plantas con tres departamentos independientes. Cada uno de ellos con tres dormitorios. Cocina con cajonería baja y mesón. Living comedor, baño compartido, estar familiar, garaje para dos vehículos, patio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 180 mil dólares. Para más información, comuniques con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar. De tres plantas. A la altura del kilómetro cuatro y medio de la avenida Villazón. Papeles al día. Entrega inmediata. Estilo minimalista. Cuenta con una master suite con jacuzzi y vestidor. Tres dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario, mesón y despensa. Ambiente de living comedor con piso de porcelanato. Tres baños compartidos. Comenzón de granito. Garaje para dos vehículos. Terraza amplia con área para parrillero. Patio. Jardín. Dependencias de servicio. El precio, 165 mil dólares. Más información. Comuníquese con la propietaria. Visite www.mave.com.au, nuestro sitio en internet y usted va a poder tener acceso así a información de primera mano y vigente. A partir de su presupuesto, como en este instante estamos viendo en un ejemplo, va a encontrar su oferta. En la parte inferior izquierda de la pantalla ingrese los montos entre los cuales tiene usted un presupuesto determinado. Por ejemplo, 13 mil y 160 mil dólares. Elija el tipo de inmueble. En este caso es un inmueble tipo casa. Presione Enter y se van a habilitar en un mapa de cochoramba, marcadores color celeste, los cuales representan a las ofertas publicadas en www.mave.com.au, dentro de su presupuesto y según el tipo de inmueble que esté buscando para comprar, para adquirir. Ingrese a ver más detalles de aquella oferta, de aquel ícono que le interesa a usted según la zona en la cual desea adquirir ese inmueble y revise información así, en imágenes, en fotografías, información completa y detallada, en un video publicitario, en texto, en cuanto a sus características, también tenemos información. Recuerde, visite www.mave.com.au, también va a encontrar información importante en cuanto al contacto directo que puede tener con el propietario a través de sus números telefónicos. Y en un mapa de cochoramba, hemos incluido información sobre la ubicación exacta de cada oferta. Visite www.mave.com.au, información completa, detallada sobre ofertas de inmuebles ubicados en Cochoramba, con contacto directo con sus propietarios y propietarias. Estamos compartiendo información importante para usted, que nos sintoniza en Potosí, en Cochoramba o también en Oruro. Gracias por estar con nosotros, seguimos con información útil. Esta vez esta zona extra, una casa en venta y luego dos casas en venta en Tiquipaya. Veamos, por favor. Oferta de casa en venta a la altura del kilómetro cuatro y medio de la avenida Circunvalación Este, con 300 metros cuadrados de terreno. En la urbanización food, cuenta con una suite con vestidor y tina. El mesón del baño es de mármol, un dormitorio con vestidor, otro ambiente de dormitorio con ropero empotrado, baño compartido con tina y mesón de cerámica, dos ambientes de estar familiar, escritorio con mueble empotrado, cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, mesón de granito y comedor de diario. Living Comedor, dos jardines. El precio, 188 mil dólares. Para más información, comunícase con el propietario. Oferta de casa en venta, frente al colegio Tiquipaya, en muy buen estado, en condominio. Entre sus ambientes, cuenta con tres suites con vestidores. Ambiente de living comedor con piso de porcelanato, cocina con cajonería alta y baja, y comedor de diario, escritorio, jardín trasero, terraza, piscina como área común. Además, cuenta con altillo. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa. El precio, 173 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa en venta, en inmediaciones del colegio Tiquipaya, en condominio cerrado, Bretaña, sobre mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos suites, una de ellas con romperio empotrado, y la otra con vestidor y tina. Dos dormitorios, escritorio, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, despensa, y mesón de mármol. Dos ambientes de estar familiar, uno en el interior y otro exterior. Parrillero, dos ambientes de depósito, garaje para cuatro vehículos, jardín amplio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 320 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Esta época es ideal para comprar un inmueble, porque las condiciones del mercado inmobiliario así lo permiten. Inclusive, existe ya en el mercado la opción de poder comprar un inmueble con financiamiento bancario para vivienda social. Una característica importante de este tipo de financiamiento es que las tasas de interés o la tasa de interés es fija. Tenemos en instantes para presentarle dos casas en zona sub y en Quillacoyo, que se puede vender así, con financiamiento bancario para vivienda social. Más información, tome contacto con sus propietarios. Oferta de casa en venta a estrenar. Sobre 283 metros cuadrados de terreno, en planta baja, en Valle Hermoso, detrás de yacimientos. Documentos al día, entre sus ambientes, tres dormitorios, cocina con cajonería baja y mesón, baño compartido con mueble empotrado. El mesón es de granito. Living comedor, garaje para dos vehículos. Jardín exterior e interior. La entrega es inmediata. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 62 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar en Quillacoyo. Sobre 288 metros cuadrados de terreno. A 30 metros de la avenida Antofagasta. Cuenta con dos dormitorios. Cocina con mesón y comedor de diario. Baño compartido con box de ducha. Garaje para cuatro vehículos. Jardín. Cuenta con doble salida. Documentos al día. Entrega inmediata. El precio es completamente charlable. 58 mil dólares. 58 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. La idea de este espacio televisivo y de nuestra página web www.mave.com.bo es crear espacios especiales para aquellas personas que son dueños y propietarias de inmuebles ubicados en Cochoramba en oferta. En venta, anticrático y alquiler, personas, propietarios y propietarias que desean realizar la transacción de sus inmuebles sin ningún tipo de intermediación. Ellos mismos de forma directa, pero a partir de publicidad realmente efectiva, masiva y de difusión diaria. Usted tiene una oferta, llámenos al 466-4664. Usted mismo, usted misma va a poder vender su inmueble sin ningún tipo de intermediación a partir de esta propuesta publicitaria. Les reitero, con resultados comprobados. Más ofertas en instantes. Por supuesto, tenemos información importante, pero esta vez en un bloque de vendidos. Son ofertas que han pasado por Mave, se han promocionado aquí y ya se han vendido. Para más información, no olvide que el 466-4664 es número piloto de Mave o también llámenos al 764-566-17. Vendidos en Mave, realiza de inmuebles clasificados. Oferta de lote en venta, en la final Avenida Chilimarca. Oferta de lote en venta, en Inmediaciones del Bosque 2, en Urbanización AIG. Las ofertas de inmuebles que usted va a conocer en instantes son ideales por la ubicación para iniciar alguna actividad comercial. Tenemos un lote en venta en Zona Sud y luego tenemos también una casa en venta en Zona Oeste. Son ofertas de primerísima mano. Oferta de lote en venta, sobre la avenida Ingabi, en diagonal al surtidor Petrogas, con 318 metros cuadrados, con frente de 10.5 metros, en zona comercial. Lote urbano en venta, cuenta con barda propia, documentos al día, muy próximo al aeropuerto y terminal. Terreno ideal para su proyecto de construcción. Con todos los servicios básicos instalados. El precio, 225 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, en buen estado, sobre 554 metros cuadrados de terreno, en planta baja. Sobre la avenida Capitán Víctor Ustaris, casi Melchor Pérez. Casa con ambientes ideales para funcionamiento de jardín de niños. Cuenta con cuatro ambientes, dos baños de mayores y un baño para niños. Además, jardín con juegos infantiles. Sala con piso de machimbre. Cuenta con departamento auxiliar tipo garzoneer. El precio, 550 mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con la propietaria. Y cuando nos referimos a ofertas de primera mano, nos referimos a ofertas con contacto directo con sus propietarios y propietarias. Sabemos que hay muchísimas personas en Cochamba, en Potosí, en Oruro, en el país entero, que requieren comprar algún tipo de inmueble y quieren hacerlo de forma directa con sus propietarios, sin ningún tipo de intermediación. Y en MAVE usted tiene esa posibilidad. Si ya ha conocido alguna oferta en particular de su interés, tome contacto directo con él o la propietaria de ese inmueble a través de sus teléfonos de contacto lo antes posible. Porque los inmuebles que se promocionan en MAVE se están vendiendo. Y muchísimos ya se han vendido de forma directa con sus propietarios. Tenemos información de casas ubicadas en zona norte. Se pueden vender esos tres inmuebles con financiamiento bancario. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 300 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. En cada nivel, un departamento independiente. A dos cuadras de la avenida Melchor Pérez de Orguín. Cada departamento cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Ambiente de living comedor. La casa cuenta con garaje para tres vehículos, dos jardines, dos patios. Además, un departamento auxiliar con dormitorio y dependencias. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 170 mil dólares. Ofertable con opción a darse la casa en anticrático a 70 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Casa a la venta en excelente estado. De tres plantas a una cuadra al norte de la segunda circunvalación. Cuenta con abundante agua. La entrega es inmediata. Entre sus ambientes, una master suite con tina y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados y vestidor. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas. Despensa. Mesón y comedor de diario. Cuatro baños compartidos. Con mesón de mármol. Living comedor con bar. Garaje techado para dos vehículos. Altillo con piso. Tres jardines con árboles frutales rodeando la casa. Estar familiar en exterior. El precio, 160 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. De dos plantas. A dos cuadras del mercado de Chilimarca. Próximo al colegio Tiquipaya y a hospital. Entre sus ambientes cuenta con una suite con ropero empotrado y box de ducha. Dos dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Cocina con cajonería baja. Mesón. Comedor de diario y despensa. Ambiente de living comedor con piso de porcelanato. Dos baños compartidos. Con mesón de granito. Estar familiar. Garaje para tres vehículos. Tres jardines. Barrillero. Dependencias de servicio. Construcción antisísmica con riastras. Entrega inmediata. El precio, 195 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de departamento en 20 en excelente estado. Con 186 metros cuadrados de superficie. En zona norte, cala cala. Con hermosa vista panorámica. Entre sus ambientes cuenta con una suite con jacuzzi. Y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Garaje techado con baulera. Terraza. Dependencias de servicio. Áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 135 mil dólares. Para más información, comuníquese con los números de contacto que aparecen en su pantalla. Oferta de departamento en alquiler. A estrenar. Con 105 metros cuadrados de superficie. En inmediaciones de la avenida Tadeo Aenque y Beijing. En zona tranquila. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios con balcón y ropero empotrado. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. La cocina está equipada con refrigerador y cocina. Living comedor. Baño compartido con mesón de granito. Áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. El precio, 500 dólares. Se requiere como adelanto, tres meses de garantía. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta sobre 780 metros cuadrados de terreno. En planta baja. En alto temporal. A 30 metros de la calle Los Robles. Cuenta con dos dormitorios. Cocina con cajonería baja y mesón. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Los documentos están al día. El precio de esta oferta. 85 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de casa en venta en Chilimarca. A estrenar. A media cuadra del estadio de Villa Satélite. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios. Cocina con mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Con mesón de cerámica. Y tina. Ático. Garaje para tres vehículos. Dos patios. Jardín. Cuarto de máquinas. La casa cuenta con servicios instalados de luz y gas domiciliario. La entrega es inmediata. Cerca la casa, colegio y canchas deportivas. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 88 mil dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar de dos pisos sobre 346 metros cuadrados de terreno. En Sacaba, a cuatro cuadras de la plazura del estudiante. Al lado de Urbanización San Pedro. Casa estilo minimalista. Entre sus ambientes, cuenta con cuatro dormitorios. Cocina con cajonería baja. Comedor de diario y mesón. Ambiente de living comedor. Dos baños compartidos. Dos jardines. Garaje para dos vehículos. Casa en venta a estrenar. A precio de 88 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. No olvide visitar nuestra página web www.mave.com.mo. Usted va a conocer información completa sobre ofertas de inmuebles ubicados en Cochoamba. Cuando nos referimos a inmuebles, estamos hablando de, por ejemplo, lotes, terrenos, departamentos, edificios, propiedades comerciales, locales, comerciales, casas. Distintos tipos de inmuebles ubicados en Cochoamba en www.mave.com.mo. Una característica muy peculiar de nuestra página web es que va a poder encontrar información completa. Incluso va a conocer la ubicación precisa de cada oferta en un mapa de Cochoamba. Y también va a poder tener contacto directo con él o la propietaria de cada oferta a través de sus números telefónicos. Seguimos con información hasta Zona Norte. Son dos casas en venta. Oferta de casa en venta por motivo de viaje. En excelente estado. Sobre 504 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. A cuadra y media de la avenida Circunvalación y Villalobos. Cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Cocina con mesón, cajonería alta y baja. Y despensa. Ambiente de living comedor con chimenea. Dos baños compartidos con muebles empotrados. Mesón de mármol y tina. Garaje para cinco vehículos. Dos jardines. Dos patios. Parrillero. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. El precio, 255 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 509 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. En urbanización cerrada, el mirador. La casa cuenta con dos departamentos independientes. El primero con una suite con piso de parquet y dos dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Living comedor. Bar. El segundo departamento cuenta con dos dormitorios. Suite. Living comedor. Cocina equipada. La casa cuenta con garaje amplio para cuatro vehículos. Terraza. Dos patios. Dos jardines. Parrillero. Piscina temperada con hidromasajes. El precio de esta casa en venta es ofertable. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Si usted, que es dueña, que es propietario de alguna casa, de repente un lote, un edificio, algún tipo de inmueble en oferta en Cochabamba, aún no se ha comunicado con nosotros para poder incluir su oferta, ¿qué tal si lo hace? Nos llama, le explicamos al detalle en qué consiste esta propuesta publicitaria de difusión masiva y diaria con resultados comprobados y usted mismo decide si desea vender su inmueble a partir de esa publicidad efectiva. Y por supuesto, no olvide que la venta usted mismo, usted misma la va a revisar sin ningún tipo de intermediación, como propietario o propietaria de forma directa. En este instante tenemos un bloque de vendidos. Revisamos algunas de las muchas ofertas que ya se han vendido a partir de esta publicidad. Recuerde que la venta se ha realizado de forma directa con sus propietarios. Veamos, venidos. Oferta de lote en venta sobre la avenida Centenario, frente a la urbanización del Bosque 1. Oferta de casa en excelente estado, en alquiler, de dos plantas. Oferta de lote en alquiler en Zona Chimba. Inmediaciones del surtidor Cochabamba, en excelente ubicación. Zona Oeste de Cochabamba, son cuatro, cuatro casas en venta, las que en instantes quiero presentarle. Recuerde que puede tomar contacto directo con los propietarios de estos inmuebles para, por ejemplo, negociar el precio, conocer un poco más sobre estas ofertas. También visite www.mave.com.mo. Tenemos información completa sobre estas ofertas ubicadas en Cochabamba, con contacto directo con sus propietarios hasta Zona Oeste. Casa en venta en excelente estado, con 325 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, a media cuadra del Colegio Maryland, sobre avenida, con cimientos antisísmicos. Cuenta con una suite con vestidor y box de ducha, tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos, uno de ellos con tina, garaje para dos vehículos, terraza, tres patios, jardín, cuarto de máquinas, dependencias de servicio, tienda contra tienda. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 280 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta de tres plantas, en excelente estado, sobre 766 metros cuadrados de terreno, a la altura de kilómetro 6 de la Capitán Víctor Ustaris, cerca a la Blanco Galito, con cimientos antisísmicos. Cuenta con tres suites con vestidor, dos dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón, ambiente de living comedor, garaje para cuatro vehículos, dos jardines, patio, parrillero. Además, cuenta con amplio salón de eventos por concluir. Cuenta con gas domiciliario. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 398 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, en excelente estado, de tres plantas, sobre 415 metros cuadrados de terreno, muy próxima al Parque Ex Combatientes. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con tina y ropero empotrado. Tres dormitorios, uno de ellos con balcón. Escritorio, ambiente de living comedor con piso de mármol, cocina con cajonería alta y baja, mesón de mármol y comedor de diario. Estar familiar. Garaje para cuatro vehículos, dos patios, terraza, jardín. Dependencias de servicio, papeles al día, entrega inmediata. Frente al complejo Fabril. El precio, 270 mil dólares. Ofertable. Para más información, tome contacto con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. A una cuadra del Parque de la Urbanización Vidriolux. A dos cuadras del Colegio Maryland. A una cuadra del Hospital Montaño. Cerca de la casa, existen colegios, centro médico, parque infantil y polideportivo. La casa cuenta con una master suite con balcón, tina y vestidor. Dos suites con roperos empotrados. Dormitorio. Cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario y mesón. Ambiente de living comedor. Garaje para tres vehículos. Patio, jardín. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 168 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Diferentes propuestas en cuanto a productos para la construcción. Para el sistema de construcción en seco. Tiene Plus Steel. Primera fábrica en Bolivia de perfiles de acero galvanizado. Entre sus propuestas están, por ejemplo, los aislantes térmicos, serchas metálicas, muro divisorio, steel frame. Para estructura de techos a base de perfiles de acero galvanizado. Una empresa que está a la vanguardia en cuanto a construcción. Plus Steel, en este instante sus teléfonos de contacto aparecen en pie de pantalla. También puede visitar sus oficinas que están también en Cochabamba. Revisamos la propuesta que tiene Plus Steel. Está junto a Mave. Revisa de inmuebles clasificados. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos. Aislantes térmicos. Serchas metálicas. Cielo falso. Marco metálico. Steel frame. Pabique divisorio. Viga vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. En inmediaciones del Parque Lincoln, tenemos un lote en venta. Muy buena ubicación, zona norte de Cochabamba, con contacto directo con su propietario. Lote en venta en bonita zona, en inmediaciones del Parque Lincoln. En esquina, con 455 metros cuadrados de superficie. Con frente de 14.8 metros. Completamente amurallado. Por la zona existen todos los servicios. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. No olvide visitar nuestro sitio en internet, www.mave.com.bo. En este sitio web, usted va a conocer la oferta que requiere adquirir en Cochabamba. Y de forma directa, lo va a poder hacer con él o con la propietaria. Va a comprar su inmueble, por ejemplo, su casa, su lote. Ingrese a www.mave.com.bo. Tenemos la opción de buscar o poder encontrar, en todo caso, su oferta a partir de su presupuesto. Información en un mapa de Cochabamba, se va a presentar así, en marcadores color celeste, que vienen a representar a cada oferta publicada en www.mave.com.bo. Según la zona en la cual usted esté buscando, ese inmueble, esa casa, por ejemplo, para comprar, haga clic sobre el marcador a su preferencia e ingrese a ver más detalles. Una vez que ingrese esta opción, va a conocer información en imágenes, en texto, también los teléfonos de contacto con su propietario o propietaria, hablamos del inmueble de su preferencia, y desde luego la ubicación precisa de esa oferta en un mapa de Cochabamba. Visite también www.mave.com.bo y en la parte derecha superior, dele me gusta, existe su opción en nuestra página web, para poder estar bien informado sobre las ofertas que constantemente van ingresando a nuestra página web, en www.mave.com.bo. Seguimos con ofertas, los compañeros de Sacaba, son dos casas en venta, con contacto directo con sus dueños. Oferta de casa en venta, a la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Villazón, sobre un terreno de 300 metros cuadrados, de dos plantas. Cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. Entre sus ambientes, cuatro dormitorios con ropero empotrado cada uno, una suite con ropero empotrado y box de ducha. Escritorio, cocina con mesón, cajonería baja y comedor de diario. Living comedor con piso de porcelanato. Garaje amplio para cuatro vehículos. Patio amplio en la parte delantera de la casa, a tan solo media cuadra de la avenida Villazón. El precio, 138 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de casa en venta de dos plantas, en excelente estado, sobre 345 metros cuadrados de terreno, en el centro de Sacaba. Cuenta con una suite con box de ducha y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja, mesón e isla de granito. Living comedor con chimenea y bar con mueble empotrado. Garaje amplio para cuatro vehículos. Patio, jardín. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 169 mil dólares. Para más información, comuníquese con los números en su pantalla. Oferta de lote en venta, a la altura del kilómetro 172 de la carretera antigua hacia Santa Cruz. Con documentos al día. Ideal para variedad de cultivos, granja de pollos o criadero de abejas. Zona Ayutupampa, en el municipio Pojo, provincia Carrasco. Cuenta con agua potable todo el año. La superficie, 8 hectáreas. Terreno plano, con vivienda. El precio de este terreno agrícola en venta, 27 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta sobre la carretera antigua hacia Santa Cruz. A la altura del kilómetro 172. Con superficie de 13 hectáreas. Terreno agrícola. Amplio terreno forestado con 7 mil plantas de pino. Cuenta con agua propia. Además de vivienda. Ideal para inversionistas. Cuenta con registros forestales de la ABT, Autoridad de Bosques y Tierras. Sobre carretera antigua hacia Santa Cruz. Terreno agrícola en venta. El precio, 48 mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con el propietario. Otra oferta de lote en venta. A la altura del kilómetro 23 de la carretera que va hacia Oruro. Más o menos en inmediaciones de la tranca de Sutil Coyo, lote en venta con contacto directo con su propietario. Veamos. Oferta de lote en venta. A la altura del kilómetro 23 de la carretera hacia Oruro. A 200 metros de la tranca de Sutil Coyo. Con 450 metros cuadrados de superficie. Con 15 metros de frente. Cerca lote colegio. Existen los servicios básicos por la zona. Lote urbano en venta. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 20 mil dólares. Para más información sobre este lote en venta, comuníquese de forma directa con el propietario. Último bloque de vendidos en Madre. Recuerde que son muchos los que ya se han beneficiado de esta publicidad masiva. Por televisión y por internet. Hablamos de dos medios masivos de comunicación que sí venden. Y usted mismo, usted misma, como dueña o propietario de algún inmueble en oferta en Cochoamba, va a vender su inmueble a partir de esa publicidad masiva de difusión diaria. Llámenos al 4664-664 para poder conocer más sobre esta propuesta. Sin ningún compromiso, comuníquese con nosotros. O también llámenos al 764-56617. En este instante, bloque de vendidos. Casa en venta en zona este. A estrenar en Pacata y mediaciones del Colegio Boyanowsky. Lote en venta en zona este. A media cuadra de la circunvalación. En Esmeralda Norte. Y así es como hablamos de nuestra efectividad. De los resultados que tenemos en los bloques de vendidos. Esta vez cambiamos en cuanto a ubicación. Son ofertas de casas en venta ubicadas en zona sur de Cochoamba. Información que llega así. Oferta de casas en venta en muy buen estado. Sobre la avenida Chapare. Cerca a la avenida Panamericana. A cuadra y media del templo María Auxiliadora. Sobre 300 metros cuadrados de terreno. Cuenta en total con nueve dormitorios. Dos cocinas con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Tres baños compartidos. Estar familiar. Garaje para dos vehículos. Dos patios. Dependencias de servicio. Departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Construcción con materiales de primera. El precio, 280 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casas en venta en buen estado. De tres plantas. En inmediaciones de la avenida Suecia. Dos cuadras hacia el sur. La casa cuenta con tres dormitorios. Cocina con cajonería baja. Y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Estar familiar. Terraza. Patio. Además, cuatro tiendas. Dos de ellas hacia la calle. Esta casa cuenta con seis dormitorios, medias aguas y baño compartido para alquiler. Con vista panorámica a la ciudad. Cerca hospitales. Colegios. Mercados. Entidades financieras. Y cajeros automáticos. A cinco minutos del mercado San Antonio. El precio es ofertable. Ciento sesenta y cinco mil dólares. Más información, comuníquese con el propietario. Y desde zona sur, nos trasladamos hasta zona este. También son dos. Son dos casas en venta. Revisamos información en imágenes, por favor. Oferta de casa en venta de tres plantas, en inmediaciones de la Rotonda del Castillo. Dos cuadras al norte, en zona tranquila, a dos cuadras de la Avenida Villazón. Cuenta con dos suites, con jacuzzi y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas, mesón, comedor de diario, despensa y alacena. Ambiente de living comedor. Dos baños compartidos. Estar familiar. Garaje techado para tres vehículos. Dos jardines. Dos patios. Te acepta financiamiento bancario. El precio, ciento treinta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta por concluir. Sobre doscientos ochenta y cinco metros cuadrados de terreno. En Esmeralda Norte, en barrio Rafael Mendoza. De tres niveles, con dos niveles casi terminados y planta baja por concluir. Entre sus ambientes, cuenta con una suite, tres dormitorios, cocina, ambiente de living comedor, baño compartido, estar familiar, garaje, terraza, área de jardín. Además, cuenta con un departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Completamente terminado. Se acepta financiamiento bancario. El precio, ciento cincuenta mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Ya cada vez más cerca del cierre de esta entrega de esta edición de hoy, veintisiete de mayo, revisamos casas en venta en Tikipaya, con contacto directo con sus propietarios. Oferta de casa en venta a estrenar. Sobre trescientos metros cuadrados de terreno, de dos plantas. En inmediaciones del Hospital Tikipaya, a tres cuadras de la Plaza Principal de Tikipaya. Cuenta con una suite con vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, misón e isla de granito, living comedor, dos baños compartidos, garaje para trasvehículos, dependencias de servicio en terraza, parrillero, jardín, documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio de esta casa, ciento treinta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar. De tres pisos, en Tikipaya, zona chilimarca. Cuenta con una suite con ropero empotrado, vestidor y balcón. Dos dormitorios con balcones y roperos empotrados. Escritorio. Estar familiar. Dos baños compartidos. Ambiente del living comedor con chimenea. En el altillo, dormitorio con ropero empotrado, sala de estar y baño. La casa cuenta con patio y parrillero. Además de dependencias de servicio, el transporte público pasa por la puerta. Se acepta financiamiento bancario. El precio, ciento ochenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre trescientos noventa y ocho metros cuadrados de terreno. En zona autoventa. A una cuadra al sur de la avenida Beijing. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente del living comedor. Baño compartido. Garaje techado para tres vehículos. Parrillero. Patio. Departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Además, una tienda hacia la calle. Actualmente en funcionamiento. El precio, ciento ochenta y dos mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Si usted desea saber cómo también se puede beneficiar de esta publicidad de difusión masiva y diaria, solamente tiene que llamarnos al 4664-664 sin ningún compromiso. O también llámenos al celular 764-56617. Le explicamos a detalle sobre esta propuesta publicitaria para que usted mismo, usted mismo como dueño propietaria de algún inmueble ubicado en Cochohamba, en venta, anticrético o alquiler, realice la transacción de su inmueble sin ningún tipo de intermediación, de forma directa, como usted quiere. Llámenos a Mave, revisa de inmuebles clasificados. Cerramos la entrega de hoy con un lote en venta en El Paso. En Quilacoyo. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz día de las mamás. Permiso hasta mañana. Oferta de lote en venta en El Paso, Mozo Rancho, con superficie extensa de 3,089 metros cuadrados, con 22 metros de frente y 140 metros de fondo. Existe transporte público por la zona. Terreno ideal para agricultura o granja. Cerca al lote, cancha polifuncional. Por la zona existen todos los servicios. Los documentos de este lote están al día. Terreno en venta en El Paso, Mozo Rancho. El precio de este lote en venta es de 83 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario.